ok se recuerdan que el tema que hemos estado viendo es el pasado continuos lo hemos visto en forma positiva lo hemos visto en pregunta y este día pues lo vamos a si alcanzamos vamos a verlo en forma negativa pero tengo aquí un pequeño quiz que quiero que hagamos juntos y cuando digo juntas para que se active el micrófono y me vaya dando en este caso sus respectivas permítame sus respectivas respuestas quiero que observe el vídeo por favor vamos a aprender en este caso a hacer un review si vamos a utilizar was aware o en este caso también es art pero estamos hablando del past continuous por ejemplo aquí dice my brother and sister espacio playing tenis at 11 am yesterday cuál sería la forma correcta are was aware where well ok vamos a ver my brother and sister let's see where por qué utilizamos where porque estamos hablando de plurales vamos a ver la número dos a en la número dos es pregunta espacio yo estoy working at 7 pm last night where are or was where were ok vamos a ver en pregunta muy bien were you still working vamos con la siguiente at 8 30 am today o sea hoy a las ocho y media de la mañana at 8 30 am at 8 30 am today i was am aware ok vamos a ver was i yes i was driving numero cuatro we space sleeping when the police came was wearing or want ah ojo dice pero en el caso de weren't y en el caso de want usted no nos lo ha enseñado fácil was ya sabe que es positivo weren't es negativo yo puedo decir we were sleeping o negativo nosotros no estuvimos durmiendo we weren't sleeping y en el caso de want esta es una forma negativa pero el want es el pasado de will todavía no nos hemos hemos metido ahí entonces was weren't ajá pueden ok acuérdate que no podemos utilizar was porque estamos hablando en plural entonces en este caso weren't negativo que es el tema que vamos a ver ahora nosotros no estuvimos we weren't sleeping we weren't sleeping vamos con la siguiente es pregunta why space he having lunch at four porque él está almorzando a las cuatro was das o where was ok solo dos alumnos en hoy ok let's see wow was excelente porque es singular número seis es pregunta también was he not doing do or don his homework el pasado continuo está aquí de was he not doing do no doing vamos a ver pasado continuos recuerde que el pasado continuo el verbo lleva ing muy bien doing número siete es no es no la nieve fell was failing o is falling lightly suddenly a reindeer a reindeer este es un animal que animal creen ustedes que es este reindeer reindeer appear apareció venado venado es deer solo deer pero reindeer reno venado un reno también se le puede llamar alce también ok reindeer entonces snow fell was falling o is falling fell cayo was falling was falling ok vamos a ver lightly pasado continuos muy bien la nieve estuvo cayendo lightly este es un adverbio que significa ligeramente o suavemente snow was falling lightly suddenly cuando de repente imagínense que esta palabrita significa todo esto cuando de repente o de repente a reindeer appear cuando un alce o un reno apareció vamos con la número ocho somebody through ese es un verbo se acuerdan que significa el verbo through está en pasado somebody through a shoe que quiere decir la oración somebody through alguien 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 que tiró lanzó está en pasado somebody threw a shoe at him alguien le lanzó un zapato a él espacio after he was speaking when he was speaking or while he was speaking when when ok vamos a ver while porque teacher while significa mientras entonces while he was speaking mientras él estaba hablando teacher pero también cabe la posibilidad de decir when he was speaking cuando él estaba hablando también pueden ser las dos vamos con la nueve they space tv when i arrive they were watching tv they were watch tv o they watch tv when i arrive i okay do oraciones quizá un conector when they were watching okay they were watching ellos estaban viendo televisión cuando yo llegué they were watching tv when i arrive vamos con la última oops i i was reading a detective story espacio espacio i heard a noise yo estaba leyendo una historia de detectives espacio yo escuché un ruido during while or when 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 ok vamos a ver muy bien cuando yo escuché un ruido vamos ahora esto solamente fue un pequeño repaso english conversation en este caso quiero que ponga atención a una indicación eh yo mando por teacher porque nos mandó las preguntas o porque nos mandó la dinámica ya bien tarde porque yo quiero que usted se empiece a acostumbrar que no siempre le voy a mandar las cosas un día antes porque si yo le envío a usted las cosas un día antes que es lo que hacen ustedes estudian las respuestas obviamente 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 bueno pero también al mismo tiempo no es correcto porque el inglés no es de memorizar el inglés es para que usted lo hable fluidamente entonces porque no se las mande hoy un día antes por eso porque no quería que usted empezara ok voy a decir en esta esto y en esta voy a responder así porque yo necesito que usted practique la fluidez del idioma entonces vamos con le voy a darle la otra indicación también voy a ir explicando pregunta por pregunta para que usted se vaya en este caso eh como asociando qué es lo que más o menos yo le estoy preguntando y lo que yo quiero que usted responda la buena noticia es la siguiente va a responder que es lo que usted va a responder que es lo que es lo que yo quiero que usted responda la buena noticia es la siguiente va a responder que es lo que usted va a claro y conciso o sea que no es que no hay necesidad que usted se alargue porque vamos iniciando entonces aquí no necesidad que usted se alargue ok berito me ayudas a leer la primera pregunta porfa tell me about you a where you live family dime acerca de ti dos puntos cuando yo le digo que me diga acerca de usted yo quiero que usted me diga su edad si quiere age where you live a donde usted vive acerca de su familia por ejemplo yo puedo responder esta pregunta por favor vaya tomando nota de ejemplos tell me about you justo va a comenzar con un simple ok my name is en mi caso my name is gabriela i am 30 years old i live in santa tecla my family ok teacher i have two brothers uh i have three sisters teacher i live with my mom i live with my mom i live with my dad o si vive con los dos i live with my parents como dice tell me about you incluso usted puede decirme well teacher in my case i like to draw me gusta dibujar teacher in my free time i like to go to the cinema teacher in my free time i like to read ejemplos vamos con quiero ver daniel me ayuda a leer la segunda porfa tell me your hobbies sing watch tv real excelente dime tus pasatiempos aquí he puesto yo esos tres pero si usted le gusta hacer otra cosa hágalo y dígalo por ejemplo ok teacher my hobbies my hobbies is porque voy a decir varios my hobbies are ojo utilizo a cuando voy a decir varias cosas en este caso pasatiempos pero si usted solamente tiene un hobby y usted me dice my favorite hobby is no me vaya a salir con my favorite hobby is sing watch tv read listening to music dancing o si va a utilizar y es porque me va a decir solamente un uno es porque me va a decir varios entonces por ejemplo teacher my hobbies are i like play video games i like go to the cinema my hobbies are my hobbies are i like to practice sports i like to watch netflix and i like to read in english eduardo me ayudo a leer la tercera porfa esta que estoy señalando acá ok uh tell me your favorite music yes examples please oh uh romantic christian and english ok cuál es tu música favorita y en este caso dime tu música favorita tell me your favorite music teacher my favorite music are my favorite music are i like romantic music i like christian music and i like salsa music y si usted quiere me puede decir and i don't like romantic music vamos con la siguiente can you please let's see frankly me your favorite people okay tell me your favorite animal dolphin sea turtle ok dime cuál es tu animal del oceano favorito por ejemplo teacher my favorite animal is the dolphin because i consider it are very intelligent el delfín pero si voy a mencionar varios teacher my favorite animals are I like dolphins, I like seahorses I like whales I like others se acuerdan que eso lo vimos en el nivel 1 los animales del océano I like the goldfish I like the shark etcétera vamos con la siguiente René me ayudas con la siguiente porfa what is your favorite place to visit or the beach son ejemplos teacher my favorite place to visit is my grandma's house la casa de mi abuela teacher teacher my favorite place to visit is the mountain because I like to camping fácil, conciso y claro me gusta campar teacher teacher in my case my favorite place to visit is the beach because I like to swimming me gusta nadar quiero respuestas claras y concisas no sé no sé cómo se dice no sé ay se me fue la palabra pero no me utilice palabras que no sepa o sea utilice vocabulario que usted ya sepa en este caso no se ponga usted mismo los obstáculos se me fue la palabra que les quería decir estela me ayuda con la siguiente por favor yes teacher what is your favorite sport swimming jogging play basketball ok swimming todo el mundo sabe que es nadar play basketball ya saben que es jugar baloncesto jogging que es jogging está run que es correr y está jogging la diferencia es que jogging es trotar por ejemplo en mi caso I don't like to run but I like to jogging a mí no me gusta correr pero me gusta trotar so teacher my favorite sports my favorite is my favorite sports are I like to swimming I like to play soccer I like to jogging I like to play basketball I like to play volleyball etc pero si usted solo tiene un deporte favorito teacher my favorite sport is vamos con la siguiente can you please Paola me ayudas por fa con esa yes tell me about your daily routine dime acerca de tu rutina diaria aquí si quiero que sean rapidito ¿cuál es su rutina diaria? teacher I always get up at 7 a.m I have my breakfast then I go to work para los que trabajan me voy a trabajar I go to work para los que tienen clases I have classes in the morning I have lunch at 1 p.m almuerzo a la una in the afternoon I sleep en la tarde duermo o in the afternoon I go to the gym o voy al gimnasio usted puede inventar in the evenings I have my English classes I have my dinner at 7 p.m and I go to sleep at 10 p.m no se me no se vaya a poner fíjese que me levanto me lavo los dientes y fíjese que no quiero que sea claro y conciso por el tiempo y voy con la última Giovanni me ayuda por favor what did you do yesterday que hiciste ayer fácil lo que usted va a ocupar son verbos en pasado yesterday I went yo fui no me voy a decir I go porque me estoy preguntando ayer yesterday I went to the beach with my family with my family in the afternoon I had a cup of coffee me tomé un café teacher and let's see at night I ate three pupusas with a hot chocolate claros y concisos ok I'm going to start teacher y todas las preguntas no las va a hacer por el tiempo no se las voy a hacer todas I'm going to start with Marcela activemos micrófonos se prepara Berito ok Marce vamos a hacer la dinámica elige dos preguntas para mí y esas mismas preguntas se las haré yo a ti quickly please la solo léela mi amor solo léela solo léela mi amor tell me your favorite music ok Marce my favorite music uy I have many for example tengo varias I have many tengo varias I have many I like English music because I practice English and I like Christian music because I'm a Christian woman and you Marce tell me about your favorite music my favorite music is Christian music ok excellent next tell me your favorite animal I I have many I have many number one the dolphins number two don't think because are very intelligent number two the sea turtle because I like turtles in general and you Marce tell me your favorite sea animal my favorite animals are jelly fish shark okay thank you are you ready berito five four three two your microphone is off okay volunteer please teacher okay what are your favorite place to visit the mountain the beach my favorite place to visit is I like a is my favorite department because I like to go to a what's your favorite place to visit I like to beach because it's fun it's fun it's what's your favorite sport my favorite sport is I have two number one I like to swimming and number two I like to play basketball and you ready to I like to swim I like to walk excellent thank you are you ready yes excellent I ready I like questions tell me your hobbies my hobbies I have many I like to listen to music when I when I'm having my meals for example my breakfast lunch or dinner I like to watch Netflix and I like to go for a walk with my dog and you I like TV I like watch TV most specific is Disney plus and Netflix okay what is your favorite place to visit my favorite place to visit is the Bicentenario Park because I like to walk it's my favorite hobby thank you Eduardo are you ready oh my goodness excuse me excuse me excuse me Jose the same to you what's your favorite place to visit my favorite place to visit is the beach because I like swimming and I like the seafood ah excellent yes me too my favorite is mariscada soup I love it thank you Jose okay Eduardo are you ready yes excellent Estela nos preparamos okay Eduardo please your two questions okay uh what's your favorite sport my favorite sport I like to practice volleyball uh but I practice volleyball just on Saturdays and you uh my favorite sport is play basketball because um I play with my friends okay question number two what's your favorite place to visit my favorite place to visit I like to go to the let's see I like to go to the cinema it's relaxing for me because I like to watch movies and you uh my favorite place to visit is uh the beach because I like to see the sky and I think it's a good place for spend time with the family okay excellent thank you estela are you ready yes teacher okay volunteer please okay paola nos preparamos okay estela please two questions what do you do yesterday teacher yesterday in the morning yesterday was sunday yes yesterday in the morning I went to the church and in the afternoon I went to the mall with my friends and I ate uh let's see yes and I ate at my favorite restaurant and yesterday what did you do yesterday yesterday I went with my family to go went go went to Wendy's okay um in the night watching tv okay watch tv question number two tell me your favorite music my favorite music is um rock music but i prefer i my favorite band is mire voy inventar but my my favorite music is rock music and my favorite band is aro smith and you tell me your favorite music i like yes i like rock music my favorite band is gas and roses and metallica yeah i like leaking park it's a good music okay thank you paola are you ready yes teacher okay let's see se prepara daniela okay paola primera pregunta tell me your favorite sea animal my favorite sea animal is the sea turtle because i consider they are very cute and you my favorite sea animal is the dolphin because it's very friendly when you yes swim with them yes nice in ruatan you can have the opportunity to swim with them excellent number two what your favorite place to visit my favorite place to visit is apaneca city because i like the restaurants there i like the climate and i like the the houses because there are old houses and you my favorite place to visit is the beach because it's swimming i like to swim i like to swing i like to swing okay excellent thank you okay danny are you ready yes excellent franklin okay questions please uh tell me your favorite music my favorite music is salsa music because i like to dance it's one of my favorite hobbies and you my favorite music is pop music and electronic music ah good excellent next yes uh tell me your hobbies my hobbies i have three number one i like to watch netflix number two i like to play video games and number three i like to listen to music and you my hobby is a theme and my hobbies are my hobbies are theme and listen to music okay excellent thank you franklin are you ready are you ready teacher excellent se prepara giovanni franklin please tell me about you okay my name is gabriela but most people call me teacher nobody calls me like my name just most of the most of the people say teacher teacher so i'm 30 years old um i live in santa tecla to be more specific i live in merriot about my family i have two little brothers one is 22 years old and the second is 26 yes 26 years old i like english i like my i love my profession i have a dog his name is theo he's a puppy he's 40 years old and you frankly tell me about you please okay my name is frank frank gonzalez i have i have three siblings and three sobrinos nephews nephews yes i live in zaragoza how old are you what about your age i i have i am i am i am 21 years old okay that's it excellent question number two what did you do yesterday yesterday in the morning i went to the beach with my family at lunch i ate roast chicken with rice in the evening i went to the beach because i like to swing and i went to bed at 10 p.m and you yesterday i worked i worked i worked all day on the student part of tonight okay okay to prepare is prepare is this for a test okay thank you franklin next giovanni are you ready yes excellent the last volunteer solo un volúr una persona más por el tiempo volunteer five four wait 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 me quiero ver volunteer five rené excelente rené y termino con daniel ok rené y termino con daniel perdón giovanni ok hijo primera pregunta thank you tell me your favorite sea animal my favorite sea animal this is true eso verdad i like the sea horse los caballitos de mar i love it me encantan i like the sea the sea horses because they are very cute and you Giovanni tell me your favorite sea animal my favorite sea animal is shark ok excellent number two what's your favorite sport my favorite sport i have two number one i like to walk to be more specific with my dog and number two i like to practice volleyball in my free time and you my favorite sport is football ok excellent thank you renee are you ready yes excellent y termino con daniel ok renee please question one tell me tell me about your daily routine my daily routine from monday to friday is the same i get up at 6 a.m i always go to the park because i like to walk then i have my breakfast at 8 a.m then i start my working day at 10 a.m i have my lunch at 1 p.m in the afternoon i have classes and i have my dinner at 9 p.m and i went and i go to bed at 10 30 p.m and you well in my case i get up at 7 a.m and after i take a shower and then i i receive my class in the morning and i have my lunch at 1 p.m and after i went to sleep and then i i went to play basketball with my pet friend and i have my dinner at 8 or 9 p.m and i go to sleep at 10 p.m okay question number two tell me about tell me your hobbies my hobbies i have many for example i love to watch netflix in my free time i like to listen english music when i doing my homework and i like to cook and you i like to well for my case my hobbies are read books i love read books and to play basketball to do home works and to watch tv okay thank you daniel are you ready yes excellent contigo termino ok pregunta número 1 what's your favorite sport my favorite sport is i like to practice basketball in my free time and you i like my favorite sport are i like football i like volleyball i like basketball excellent number two tell me your favorite music my favorite music i love salvadorian cumbia's music because i like to dance and i like english music because i can practice my language and you tell my music favorite are argentina rock and english music sleep if not pop and electronic wow nice thank you daniel excellent ok muy bien chicos vamos ahora con el pass continuous pero en este caso lo vamos a ver en forma negativa le voy a pedir por favor let's see kenny me ayuda por favor a leer acá la información pass continuous negary negary i he she eat you we they wasn't working you weren't working ok stop thank you se acuerdan que ya aprendimos a decir yo estuve trabajando i was working ahora negativo yo no estuve trabajando i wasn't working tú no estuviste trabajando you weren't working teacher y porque ahí dice was not you were not porque si usted quiere puede decir él no estuvo trabajando he wasn't working o si usted quiere puede decir he was not working o sea es la forma contractada y esta es la forma larga lo mismo para los plurales ustedes no estuvieron trabajando you weren't working o you were not working ustedes no estuvieron estudiando you weren't studying y recuerde que el verbo es con ing nosotros no estuvimos en clase we weren't in class porque ya no tengo otro adjetivo otro verbo perdón nos ellos no estuvieron cocinando they weren't cooking ella no estuvo horneando she wasn't baking kenny me ayuda con las preguntas porfa sería la la segunda was he she it working where do we they working ok perdón sería para mi rostro ok el pregunto fue lo que vimos el día viernes solo cambia la posición de el verbo was he working was she working what is working were you working where we working where they working ahora bien yo sé que usted ya sabe decir en forma negativa ya sabe decir en forma positiva ya sabe ya sabe decir en forma de pregunta y si no pues no se preocupe vamos a hacer un pequeño review pero como se contesta en este caso por ejemplo yo tengo a mí me hacen la pregunta teacher 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 in class? Si yo digo, si ellos estuvieron poniendo atención, yes, they were. No, fíjate que los alumnos no estuvieron poniendo atención. No, they weren't. Por ejemplo, en este caso, estuviste tú trabajando, por ejemplo, were you working? Yes, I was working. Sí, yo estuve trabajando. Estuvo ella trabajando? Was she working? Yes, she was. Estuvieron ellos trabajando? Were they working? Yes, they were. Negativo, no, they weren't. Quiero que se vaya al chat de Zoom, por favor. Le voy a dar cinco segundos para que se ubique. Five, four, three, two, one. Hay maestros que tienen la costumbre de decir, entendieron? Sí, dicen todo. Y el maestro se queda ahí con, ah, ok, entendieron? No, en mi caso yo mejor evalúo escrito, porque así yo sí voy a saber si entendieron o no. Vamos con la forma positiva. Unas dos oraciones en forma positiva. Escriba, por favor. Paola estuvo estudiando en la mañana. Mándenmelo al chat de Zoom. Vamos con positivos. Paola estuvo estudiando en la mañana. Paola was starting in the morning. Y, acaba. Paola was starting in the morning. Paola was, ok, con y, señores? Starting. Muy bien, excelente. Paola was starting in the morning. Paola was starting excelente. Pásenme esa oración a pregunta. Estuvo Paola estudiando en la mañana? Estuvo Paola estudiando en la mañana? Esa misma? Pásenme la pregunta. Estuvo Paola? Was Paola? No, ahí no es dido. Vas a ocupar el mismo. Vas a ocupar el mismo. Solo vas a cambiar la posición del verbo. Was Paola starting con y, señores? Muy bien. Starting con y. Solo le agrega ing. Was Paola starting in the morning? Muy bien, excelente. Ahora pásenme la negativo. Paola no estuvo. Cuidado con la palabra starting. Paola no estuvo estudiando en la mañana. Ahora pásenme esa oración a negativo. Fácil. Solo le va a agregar la palabra not o forma contratada wasn't. Paola wasn't starting in the morning. Excelente. Muy bien. Paola was not starting in the morning. Excelente. Muy bien. Paola wasn't starting in the morning. O Paola was not starting in the morning. Vamos con la siguiente oración. Carlos y Sofía estuvieron desayunando. Carlos y Sofía estuvieron desayunando. Es plural. Carlos y Sofía were having. Excelente. Carlos y Sofía were having breakfast. Muy bien. Carlos y Sofía were having. Desayunando. Muy bien. Ya les iba a decir desayunando en la mañana. Carlos y Sofía were having breakfast. Carlos y Sofía were having breakfast. Carlos y Sofía were having. Excelente señores. Pásenme la hora. Pregunta. Estuvieron Carlos y Sofía desayunando. Estuvieron Carlos. Fácil. Solo va a cambiar la posición del verbo. Ahí todo queda igual. Exacto. Cabal. Were Carlos y Sofía having breakfast? Ahí no hay donde inventar. Solo cambia la posición del verbo. Where porque es plural. Where Carlos y Sofía having breakfast? Excelente. Muy bien. When. Where. Perdón. Where Carlos y Sofía having breakfast? Pregunta. Where Carlos y Sofía were having breakfast? Excelente. Muy bien. Pásenme la negativo. Carlos y Sofía. Carlos y Sofía no estuvieron desayunando. Carlos y Sofía no estuvieron desayunando. Muy bien. Fácil. Todo queda igual. Lo único que le va a alegar es la palabra not. Ya sea weren't o were not. Exacto. Muy bien. Cuidado ahí con weren't not. Cuando ya tenés weren't, ya lo tenés en negativo. No hay necesidad de poner not otra vez. Porque ya lo tenés contractado. Carlos y Sofía were not. O para los que gusten contractado weren't, weren't. Muy bien. Excelente. Excelente. Thank you. Ok. Let's see. Le voy a pedir a Shirel. Me ayudas por favor a leer la información que tengo acá. Thank you. Me ayudas con el punto número dos. An activity. An activity. An activity that is interrumped. will be hand even when were the time when the teacher came into the room. They were shutting on the desk where you were sleeping when the alarm clock went off. No I wasn't. Thank you, Hazel. Me ayudas con el punto número tres. The background. The background sent our situation for events in the past. Was it raining when you left school? Was Sir Alexander Fleming already looking for antibodies when he discovered penicillin? Yes. Yes. We... Was. Ahí se cortó. Ok. Quiero que por favor ponga atención al video que le voy a mostrar ahorita. Ok. Prueba el nuevo... Perdón ahí por los anuncios. Cabello más fuerte y nutrido. Past continuous negative. Let's see how we can make a past continuous sentence negative. Here is a past continuous sentence. I was thinking about that. Or just, I was thinking. As you remember, the structure is subject plus was or where plus the angie form of the verb. Now, in order to make this negative, you should add a not after was or where. So, I was thinking becomes, I was not thinking. Or... If you see, I was thinking. Yo estaba pensando. Por ejemplo, yo estaba pensando en mi próximo examen. I was thinking in my next test. Yo estaba pensando en qué voy a comer. I was thinking in what am I going to eat. Negativo. No? Solo le agrego not. I was not thinking. Or… I wasn't thinking. You were thinking, becomes you were not thinking or you weren't thinking he was thinking becomes he was not thinking or he wasn't thinking she was thinking she wasn't thinking it was thinking it wasn't thinking we were thinking we were not thinking we were thinking you were thinking you were thinking they were thinking they were thinking that's it now you know how to make a past continuous sentence negative okay thank you look at this one quiero que observe acá los verbos que están entre paréntesis tengo not walk not talk not go not fix etc 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 voy a ir one by one permítame que josevic que ahí va ingresando otra vez ok vamos a ver verito activemos micrófono por favor lo que voy a hacer es pasar todas las oraciones a negativas y lo único que va a cambiar es si voy a utilizar was o si voy a utilizar where dependiendo del sujeto ok giovanni medidas con la número dos ok verito como quedaría la uno i wasn't walk to school every day ok vamos a ver muy bien thank you i wasn't walking porque utilizo was porque obviamente la regla es i was negativo i wasn't y el verbo cae con ing i wasn't walking to school every day giovanni como quedaría la número dos se prepara daniela con la tres my brother weren't talking too fast my brother weren't or wasn't wasn't ok vamos a ver exacto porque es tercera persona my brother wasn't talking too fast danny como daniela como quedaría la número tres se prepara eduardo con la cuatro he wasn't going to a school by bus excelente he wasn't going to school by bus thank you franklin me he wasn't going to school by bus helen como quedaría las si no estoy preparando su team lo sentí que no estuvo reparando buasen fixin car park thank you franklin la número 5 Heysel, ¿me ayudas con las seis? The children was nothing in their hands. Ok, ahora bien, mira aquí dicen las manos de ellos, entonces the children The children Le voy a enseñar algo Children es una palabra que los alumnos casi siempre se confunden ¿Cómo se dice los niños? The children, teacher, y no lleva S Esta es una palabra que ya está en plural Los niños, the children ¿Cuál es el error que me cometen a veces los alumnos? Que piensan que la palabra necesita una S para ponerla en plural y no necesita S The children, los niños The children weren't washing their hands Heysel, la número seis Kathy, ¿me ayudas con las siete? George George was not studying her for his test Ok, ella lo dijo en forma larga Muy bien, George was not studying her for his test Contactada, wasn't studying Thank you Kathy, número siete Kenny, ¿me ayuda con la ocho? You weren't playing fortnight You weren't playing fortnight Thank you Kenny, la número ocho Marcela, ¿me ayudas con la número nueve? Ocho, ahorita Yes Dice My car wasn't be repaid Ok My car wasn't begin In-N-G Begin Mi carro no estuvo siendo reparado My car wasn't the end Repaid Thank you Marce, número nueve Me ayudas, José Con la diez They weren't working really hard Ok Ups Ay They weren't working Excelente Ellos no estuvieron trabajando José, la número diez Y me ayudas ¿Quién sigue? Paola Con la número once Ok Paul wasn't flying to London Paul wasn't flying to London Excelente Paola, número once Renata, ¿me ayudas con la número doce? My mother is wasn't dancing together Otra vez My mother and I My mother and I were dancing together Together Excelente, señorita Weren Primero me dice wasn't, pero no es plural Mi mamá y yo My mother and I Weren dancing No estuvimos bailando Together Juntas Doce Renata René, ¿me ayudas con la número trece? Thank you, Renata Number twelve Five Four Three Two Volunteer My brother Me Ok Yes Go ahead My brothers Ajá My brothers Weren't playing football My brothers Weren't playing football outside Thank you, René Trece Me ayuda Shirel con la catorce Y Estela con la número quince My sister Wasn't Watching Netflix Excelente, caballero My sister wasn't watching Netflix Catorce Shirel The box Was not Failing down Ok The box Wasn't falling down La caja no se estuvo cayendo Bien rara esa oración The box Wasn't falling down Estela Fifteen She wasn't doing her homework She wasn't doing her homework Excelente Muy bien Dudas Preguntas, señores Yo tengo esta duda Yo todo está bien Ok Quiero que observe esta fotografía No se preocupe que con esto voy a iniciar el día miércoles Ojo Me acabo de acordar de algo El día miércoles Es asueto nacional Casi siempre que es asueto Que son asuetos importantes Yo ese día la clase la cancelo Obviamente no es que Ticha Entonces esa clase la vamos a perder Le voy a dar dos opciones El día miércoles Opción uno Podemos tener la clase Normal Usted me puede decir No Ticha Para mí es un día normal Aunque para mí no Porque la independencia Ahí uno tiene que dar Pero igual yo respeto Damos el día miércoles La clase normal Opción uno O opción dos Cancelamos la clase Por la celebración del día de independencia Y la vamos a reponer después Como así Ticha Como con ustedes Yo voy terminando cada viernes O sea en este caso En vez de terminar viernes Digamos que ya está viernes Fuera la última clase Pero como perdimos la clase Del quince de septiembre Terminaríamos el nivel El día lunes Entonces opción uno Dar la clase normal Opción dos Repetar ese día Y reponemos Ticha Y como la repusiéramos De qué manera Así como Acabo de decir Con ustedes Termino el día viernes La Siempre el nivel Entonces Suponete que este viernes Termináramos clase Un ejemplo Este viernes Es la última clase Pero como yo les debo La clase del quince de septiembre Entonces esa clase Se repone el día lunes Y terminaríamos nivel Día lunes Reponer la ticha Ok Llevo un punto Para reponer Yo el miércoles Más fácil Todos levantemos la mano Los que quieran Reponer la clase Wow Excelente Vaya Vamos a hacer algo ¿Quién quiere reponer? Reponer la clase Y no tener la clase El miércoles Le llevo un punto Le llevo un punto De Eduardo Dos puntos José Levanta la mano Ocho Ocho Nueve Siete Ocho Nueve Ya está Ya está la mayoría Ok Ok señores Entonces el día miércoles Asueto Asueto de clases Y vamos a reponer esa clase Ojo Siempre que hacemos eso Por ejemplo Para navidad Nos va a pasar lo mismo No sé qué día cae Veinticuatro y veinticinco Entonces esa semana De Esos dos días No sé qué día cae la clase El punto es que yo siempre La repongo O sea no es que la clase Se pierda Lo que yo le quiero decir Es lo siguiente Para el día viernes Voy a iniciar con esa paginita Esta paginita Si usted se fija Tiene Varios verbos Do Have Play Prepare Do Play Go Lie Have Go Eat Buy Have Play And Sleep Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos A escribir el Sketch Que ellos van a tener Uy teacher Aquí me perdía Por ejemplo En este caso dice A las ocho de la mañana Sid was Que estaba haciendo Sid A las ocho de la mañana Aquí tengo Fit, Sid Y fat, Jack O sea Fit, Sid Significa que Sid Es una persona Fitness Una persona que le encanta El ejercicio Y fat Que viene de gordito Fat, Jack Es este Que es lo opuesto A Sid Entonces Que estaba haciendo Sid A las ocho Sid was Doing Exercise Vamos con la siguiente A las ocho y treinta Ambos Sid y Jack Que estaban haciendo a las ocho y treinta Vamos a poner Por ejemplo Sid Was Having Breakfast Pero Jack Was Having Breakfast Ah Entonces los dos estaban desayunando Entonces podemos poner They Were Having Breakfast Que estaban haciendo a las nueve Por ejemplo Sid Was Walking To school Que estaba haciendo ya Was Going To school By car No sé si me di a entender O no me di a entender Esto no es tarea Esto solamente para que repase vocabulario Lo vamos a hacer juntos en clase ¿Alguna duda o consulta? No teacher No Ok Señores Happy Independence Day See you On Friday Y descansen Porque se lo merecen Bye Bye teacher Bye teacher Bye teacher ¡Gracias!